muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy voy a estar trayéndoles toda la información que bueno por las mini vacaciones que tuve con la familia no pude traerles en las dos semanas anteriores así que en el vídeo de hoy vamos a estar viendo dos star citizen live junto a dos inside juntos y cuatro episodios juntos en un mismo vídeo y primero quiero pedirles disculpas por no salir en cámara y también por mi voz bueno ambas cosas referidas al cob y algo que espero que bueno se vaya pronto porque realmente me tiene cansado a mí principalmente y obviamente el vídeo no me gusta hacerlo de esta manera pero bueno no ha quedado otra porque me sentía bien para salir en cámara así que sepan disculparme y sin más demoras como siempre los invito a ver este vídeo juntos que les parece vamos dale bueno como te dije al principio del vídeo unas breves vacaciones en familia hicieron que me aleje unos días del día a día en star citizen o más precisamente de las noticias y novedades que siempre traemos al canal pero bueno aún en la distancia ahí medio a escondidas intentaba leer todo lo que iba sucediendo sin que me digan por favor adriana a ver puedes dejar eso estamos de vacaciones y si tenía razón pero bueno esto es más fuerte que uno y así fui repasando el insight del refueling el star citizen live que mencionaba mejoras en el rendimiento gráfico el insight que se dedicó a hacer una sprint de noticias de punta a punta o el último star citizen live donde los muchachos encargados de crear contenido en lunas y planetas hablaron de pyronix ríos y algunas cositas más en todos estos episodios han mostrado cosas interesantes muchas de ellas ya las hemos escuchado en otros programas y las nuevas han dejado bueno algunas dudas e incertidumbres entonces de una manera bastante sintetizada vamos a poner el canal al día luego de estas mini vacaciones y un kobe que aún me tiene algo a mal traer pero como solíamos decir hace algún tiempo atrás mejor vamos a ponernos manos a la obra vamos primero entonces con el refueling entre naves esta mecánica llegará en el parche 3.17 la única nave que estará dotada de reabastecer de combustible a otras naves será la starfighter si bien hay otras naves para llevar a cabo esta tarea como es el caso de la vulcan famosa por su triple r o sea reparar reabastecer y repostar al ser a la nave de mix la única en su rol en estado volable será también la única que pueda llevarlo a cabo una de las especulaciones que había era que sólo pueda recargarle combustible a aquellas naves que hayan alcanzado su etapa gol en el desarrollo algo que bueno por suerte no será así ya que todas las naves volables actualmente podrán disfrutar del beneficio que brindará la starfighter habrá una especie de minijuego para el operador o encargado de llenar los tanques de las naves de terceros definiendo entre otras cosas por ejemplo el precio del combustible toda la operación se llevará a cabo desde la parte trasera de la nave donde el jugador tendrá una pantalla con diversos controles para definir varios aspectos la nave que requiera el servicio se tendrá que acercar hasta la parte trasera de la starfighter alineándose con la misma siguiendo un vector que será muy similar por ejemplo a cuando hacemos docking una vez completada esta etapa el cliente enviará lo que requiere mediante el móvil glass y esta solicitud deberá ser aceptada por el operador a bordo de la starfighter pudiendo así poner un valor u otro al combustible eligiendo además desde qué tanque enviará dicha carga volátil en caso que alguien te ataque en medio de esta situación de repostaje bueno tranquilo vas a poder salir de este amarre y sólo se te va a cobrar el valor del combustible que alcanzaste a cargar algo que es muy bueno realmente para evitar vivezas en caso que ocupemos el puesto de operador en la starfighter y quizás por observar los bonitos paisajes que nos ofrece star citizen nos olvidemos de la nave que está cargando combustible ésta se va a llenar y una vez que lo haga bueno obviamente va a empezar a rebalsar si no cortamos el suministro bueno todo ese combustible que rebalse se irá al espacio sin ningún tipo de problema de momento pero en un futuro obviamente podría traer complicaciones ahora bien lo malo es que en esta primera interacción como todo en star citizen siempre hay un lado b de la moneda primero no habrá piloto automático para llevar adelante estas acciones luego al empezar la carga de combustible vas a tener que apagar la nave con lo que ello implica ante un ataque de enemigos obviamente pero lo peor creo desde mi punto de vista y que no puede dejarse pasar es que no habrá vicos de combustible si tal cual están las vicos de transporte las de asistencia de combate bueno de refueling no tendremos ahora con esto en claro para solicitar combustible tenés que contactarte con otro jugador mediante el chat por ejemplo poniendo hola y luego de un tiempo si nadie te contesta ya sabes te suicidas y todo será más rápido pero te preguntas qué pasa si la starfire se queda sin combustible bueno vas a tener que ir a una estación recargarla ahí mismo y de nuevo otra vez al ruedo si ya sé que pensás que todo esto es muy básico y que el refueling se ha retrasado como para entregarnos una mecánica un poco más avanzada pero bueno es lo que hay muchachos en síntesis es bueno que llegue esta nueva mecánica algo inútil creo yo de momento pero si todo sale bien llegará bien pulida y será muy interesante para fines de 2022 donde con suerte pyro formará parte de star citizen en el insight también nos hablaron de una nueva moto llamada hover quad de su costo es de 25 dólares con lt y 30 dólares con crédito de la tienda esta fue la gran jugada por parte de cloud imperium games para resolver las quejas que llovían por cientos debido al problema del road map pero eso será para el próximo vídeo así que esta moto llega para competir con la hermosísima dragonfly también con la nox y la x1 para gustos colores y poco más diré de esto porque bueno realmente si hizo una jugada brillante digna del mismísimo casparov porque con esto quizás hizo olvidar a muchos del gran problema que hubo con el road map y obviamente de paso generó ganancias luego en el star citizen live nos hablaron los muchachos del equipo de ingeniería gráfica y muy rápido te cuento que nos comentaron que los cambios a gen 12 ya están realizándose de a poco van introduciendo cositas retocando el código y metiendo todo esto en cada parche que vamos recibiendo para que una vez completo puedan realizar su release primero en ptu y luego en online cuando toda esta tecnología simplemente o sea me refiero a gen 12 habrá que hacer lo mismo con vulcan lo que va a traer grandes mejoras al universo persistente actualmente star citizen como sabrás al ver tu cpu echar humo consume muchísimo del mismo lo que a su vez hace que a veces caigan fps en medio de una partida este consumo elevado no sucede con la placa gráfica como si lo hace con el procesador pero esto va a cambiar cuando gen 12 simplemente porque las cargas se reequilibrarán aunque los desarrolladores intenten día a día hacer que tu computadora tu pc funcione con menos carga bueno esto podría ser solo una mejora temporal ya que con el tiempo el juego irá creciendo de una manera más que importante y el tener que contar con ciertos recursos de hardware será algo inevitable algo normal digamos como sucede con grandes títulos de pc los desarrolladores en un futuro podrían retocar todo el apartado de menús más precisamente las opciones gráficas son conscientes que actualmente la personalización de las mismas son algo pobres como todo juego star citizen tendrá un apartado de opciones gráficas básico y otro avanzado pero para ello primero debe implementarse de forma completa vulcan y gen 12 como te dije antes y por último tres datos interesantes primero algo de lo que muchos nos hemos dejado y es el brillo en las interfaces que tiene disponible el jugador sobre todo cuando uno vuela bueno que se vuelve muy molesto nos dijeron que esto llevará tiempo solucionarlo ya que involucra a varios equipos y no hay una solución empírica para el problema luego el asunto del ray tracing pueden llegar a implementarlo como por ejemplo en situaciones donde haya luz o reflejos claros pero también estudian otros métodos que consuman menos recursos por último la implementación del hdr es algo que les interesa muchísimo ya han estudiado algunos puntos para su implementación pero aún falta bastante para ponerlo en práctica han comentado algunas otras cositas más técnicas pero sigamos adelante para no extender este vídeo y vamos con el insight que fue un sprint de noticias de punta a punta comienzan mostrándonos cómo van los trabajos que se están llevando a cabo con naves estrelladas o abandonadas nos muestran cómo avanzan con la reclaimer para utilizar esta inmensa nave en diversas misiones una vez que parte de sus estructuras formen parte del paisaje de lunas y planetas lo que hacen los desarrolladores en este caso es lo contrario de lo que se venía haciendo o sea es tomar una nave o parte de ésta e ir deconstruyéndola generando así diversos tipos de estados en los cuales puede evidenciarse el pasar del tiempo además de apreciarse cómo influye el bioma donde se encuentre dicha estructura con este catálogo que los artistas van creando sólo queda para los desarrolladores elegir cuál escena será mejor para tal o cuál escenario o misión lógicamente que al ser tan grande la reclaimer ofrecerá misiones más complejas que las ofrecidas por la caterpillar pudiendo así trabajar en ella con más libertad pero no siempre encontraremos naves en este tipo de situaciones sino que además habrá sitios puestos avanzados o colonias abandonadas que también van a presentar diversos tipos de desgastes estos lugares permitirán a los jugadores generar todo tipo de situaciones utilizándolos como bases temporarias por ejemplo puntos de encuentro o simplemente sitios de exploración si bien aún están creando algunos conceptos y cuando estos se vuelvan realidad los primeros buenos serán colocados de forma manual en lunas y planetas y la idea es que en un futuro la gente de turbulent tenga las herramientas para hacer que todo este trabajo resulte más sencillo y dejar de lado la colocación manual de estas locaciones con todo en funcionamiento e implementado en un futuro el juego mismo debería ser capaz de generar este tipo de locaciones sin la intervención de los desarrolladores otra cosa que nos muestran son las estaciones abandonadas que se encuentran en pairo nos comentan que en estos lugares habrá una especie de minijuegos donde en algún lugar podríamos encontrar un confre con recompensas de esta manera se recompensará a aquellos jugadores que les guste explorar los sitios peligrosos están agregando nuevos hangares a las estaciones espaciales tradicionales que ya conocemos para de esta manera ampliar la capacidad de las mismas algo que se agradece sobre todo en esos eventos que rogas llegar a salvo con tu hércules u otra nave llena de mercancía y te encontrás con todo ocupado en la estación de turno no sé si les ha pasado pero les aseguro que se sufre de lo lindo añaden en horizon también nuevas oficinas que en un futuro tendrán como utilidad el llegarnos hasta allí para tomar o cumplir diversas misiones vemos algunas insignias que serían añadidas al sistema de reputación que ya se encuentra vigente en star citizen entre algunas de ellas vemos la de minería salvage medicina transporte contrabando y muchas más con estas insignias se busca dar más claridad al sistema de reputación además recordemos algo que no han dicho en el insight pero si tiempo atrás todos estos datos como tu nivel de reputación en tal o cual actividad lo vas a tener asociado a tu perfil en spectrum un dato no menor realmente si se cumple lo que nos han dicho años atrás pero bueno ya sabemos todos esto es star citizen y cualquier cosa puede cambiar luego nos muestran cómo va la vulture las mejoras que viene recibiendo se la observa bastante avanzada y deberíamos tener la lista para volar con su mecánica funcionando antes de fin de año luego vemos la hula que ya se encuentra recibiendo los últimos retoques antes de ver la luz del verso en el parche 3.17 nos muestran cómo funciona su apertura o cierre de carga y nos aclaran que los contenedores que vemos en la imagen son sólo un ejemplo y no son representativos de lo que llevará esta nave de la constructora mix la vanu merchantman continúa avanzando en su desarrollo de white box situando cada habitación área tamaño de las mismas y otros aspectos antes de pasar a la siguiente etapa nos muestran la torreta superior trasera y nos dicen que será diferente a todo lo conocido por último te cuento que trabajan también en la mantis para ayornarla a tecnologías actuales que se encuentran implementadas en naves que salieron recientemente y utilizan sistemas que consumen menos recursos estas mejoras de iluminación entre otras mejoras está recibiendo la mantis también las recibirán muchas otras naves ahora sí para finalizar este vídeo súper sintético porque la verdad que la voz no me da más vamos con el último star citizen live donde la gente encargada de creación de contenido en lunas y planetas nos dejó algunas perlitas interesantes primero ya haré de varias veces hace hincapié en que pyro saldrá en este año respecto a este sistema que cuenta con planetas de diversos tipos algunos más agresivos que otros en su entorno nos dicen que estos tendrán lava o ríos de lava ya que en algunos bueno también podríamos encontrar por ejemplo volcanes el problema acá es que para que esto suceda bueno aún hay que seguir trabajando bastante desarrollando la tecnología que sea capaz de representar estos ríos de lava ya que al igual que otros ríos comunes o rutas por ejemplo se requieren herramientas capaces de modificar el terreno aunque además hay otros aspectos muy específicos de cada característica que se presentan como otras complicaciones a resolver por parte de los desarrolladores nos dicen que tienen pensado ofrecerle al jugador la posibilidad de la exploración submarina por lo tanto quieren trabajar en una diversidad amplia de biomas para este entorno bueno acá quiero hacer un paréntesis si aún no pudimos explorar dos sistemas en 10 años de desarrollo muchachos no jodan con un subnautica en star citizen por favor seamos serios en un futuro esto realmente va a estar espectacular y me va a encantar pero hoy o en un futuro inmediato a corto plazo hay otras prioridades antes que desarrollar un mundo submarino en star citizen yo sé que más de uno aún está esperando el poder nadar siquiera se acuerdan de esa tarjeta en el roadmap de momento como sabemos los climas que tenemos son generados de forma manual definiendo así los ciclos del mismo en tal o cual ocasión en un futuro el clima será totalmente dinámico y te vas a encontrar con tormentas leves fuertes grandes lluvias o ciclones están creando este tipo de eventos para ir implementando los de a poco en una primera etapa de forma manual será como es actualmente en un futuro como te dije antes bueno todo será de forma dinámica están trabajando en mejoras para las nubes de esta manera habrá una diversificación de las mismas dando una experiencia aún más agradable a los jugadores no es una tarea sencilla la implementación de nubes ya que afecta diversos aspectos dentro del juego son conscientes en los desarrolladores y actualmente bueno uno de los aspectos que puede afectar es el rendimiento del mismo por eso no quieren abusar colocando muchas nubes por un lado y por el otro en un futuro cuando atravieses una de estas nubes con tu nave podría verse afectada a la misma dependiendo la carga electromagnética o la composición que tenga dicha nube están trabajando en mejorar el aspecto de la vegetación y cómo interactuar con ella en un futuro lejano nos dicen que habrán lunas o planetas con una diversidad de biomas muy amplia algo similar a lo que ocurre por ejemplo en el planeta tierra formaciones rocosas selvas bosques pantanos acantilados todo podría formar parte del paisaje en star citizen pero aún queda mucho camino para que se pueda implementar estos biomas sumado a la condición climática de turno que será dinámica como te dije antes hará por ejemplo que los jugadores vean con mejores ojos el tener un vehículo terrestre o darle un buen uso al mismo en cuanto a pairo luego de que ya eres bueno vuelva a susurrar su posible salida para este año nos dicen que tendrá minerales que no se encontrarán en sistemas como cruzader por ejemplo ofreciendo así al jugador más diversidad y aventuras además de una excusa para que vayas a pairo obviamente ningún planeta de este sistema es igual a otro cada uno ofrecerá una variable capaz de conformar a cualquier jugador por último de una forma muy resumida nos dijeron que nix está muy avanzado al igual que leff y en de la mar planetoide que pertenece a dicho sistema lo que deja una sensación de que lo veremos antes de lo pensado incluso antes el propio pairo quizás bueno solamente el tiempo será testigo bueno hasta acá los cuatro episodios de noticias que se debían en el canal quizás podría haber sido algo más prolongado como suelo serlo conversando compartiendo mi opinión con vos pero no quería hacerlo súper extenso este vídeo porque como te dije al principio el cob y aún me tiene algo a maltraer me cuesta bastante hablar ya que da como una falta de oxígeno al hacerlo así que espero que se haya escuchado bien todo este resumen como te comenté un ratito antes no me olvido del problema que surgió con el roadmap pero no lo incluía acá porque creo que merecía un vídeo aparte donde realizar algunas reflexiones críticas e incluso hasta sacar cosas positivas mira lo que te digo pero eso será para el próximo vídeo por lo que si llegaste hasta acá te digo muchas gracias y como siempre no olvides dejar tu comentario que siempre es muy pero muy importante conocer saber tu opinión bueno tripulantes hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya gustado servido y sobre todo informado ya saben qué decir así pueden dejarnos ese like para valorar nuestro contenido además si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido bienvenida al canal también les quiero decir que bueno me sepan disculpar que no estoy saliendo en cámara como siempre porque como les dije al principio todavía me siento bastante mal por este punto kobe que no se termina de ir nunca así que espero que en el próximo vídeo seguramente el día jueves donde tendremos un nuevo insight bueno ya esté de nuevo con ustedes un poquito mejor ahora si me voy como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida mucha salud señores ya saben si salen al verso comandantes tripulantes además de legales obviamente vuelen seguros nos vemos adiós y